Este fue el hombre que según las autoridades secuestró a la menor de 10 años en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. La Policía Nacional de Barranca Bermeja con su policía judicial se dirigió hasta el municipio de Caucasia, Antioquia, más exactamente en la vereda Las Conchas, donde da captura a una persona de 34 años, quien es indicado del secuestro de una menor de edad que fue raptada el pasado 24 de febrero. De la vereda Cerro Azul, del municipio de San Pablo. El sujeto se encontraba en una finca realizando labores agrarias cuando fue sorprendido por la policía. Cuando una persona de la comunidad manifiesta saber en dónde se encuentra este antisocial, y fue así como la Policía Nacional inmediatamente reacciona, se dirige al lugar y le da captura en el área rural de la vereda Las Conchas, en el municipio de Caucasia, Antioquia. Se encontraba ahí en la finca haciendo labores de trabajo normal de una finca. La información de la comunidad fue ficha clave para que las autoridades lograran llegar al paradero de Emilio José Santos Zambrano, de 34 años, quien ya fue puesto tras las rejas.